La vida de los campesinos ha cambiado por completo, ya nada es igual. Aquí en la plantación de plátanos en el Júnulo, esto en el municipio de San Vicente Centenario, los campesinos se lamentan porque no encuentran a quien venderle el producto. Y como lo dice don Victoriano Rodríguez Díaz, productora de agrícola, lo que está pasando es totalmente difícil. Hemos perdido cantidad de plátanos maduros que se han podrido prácticamente. Los compradores no vienen porque no hay mercado para vender. Así de contrabando, pues con permisos que extienden en las gobernaciones departamentales, se han podido mover, pero no todos, hay unos que tienen miedo de perder el producto. Nosotros los campesinos trabajamos a diario para llevar el sostén a nuestros hijos, y lastimosamente ahora no hay trabajo. Nos hemos visto duramente afectados con esta situación, porque muchas familias tal vez estarán aguantando hambre en este momento. Déjeme decirle que acá en esta zona adentra mucha gente, David, a que le regalemos plátano, porque la gente ya no aguanta estar encerrada. La gente está desesperada, ellos necesitan salir por buscar la comida. Piden a las autoridades, les apoyen, para que su producto no se pierda, y así la crisis no sea mayor. Y la verdad que sí agradeceríamos de nuestra parte, señor periodista, David, que nuestras autoridades pusieran la vista, los ojos del campesino, porque es el que menos tiene beneficios. Usted puede ver la clase, la sociedad en sí, pues está dividida, clase baja. O sea, que la clase baja es la que menos beneficios tiene. De todas las áreas del Estado, pues nos hemos visto, no somos tan apoyados que se diga. Ahorita, por los momentos, se podría decirle, por la situación que está atravesando el mundo entero, ha venido a repercutir en mal estado al campesino. Nos hemos visto fuertemente afectados por esta pandemia que ha sacudido el mundo. En este sector del Jululo, en San Vicente Centenario, es cualquier cantidad de manzanas de cultivo de plátano. Pero el grave problema es que no tienen a quién venderle el producto. Para ver cómo habla, junto a Yorlan Muñoz, les informó Ángel David Muñoz.